Ya Ahí va el famoso Lai Ahí va nadando en su pozo Del paraíso Ahí está en su chalco Que no se le ve ni las orejas Dele, dele para arriba Dele para arriba Dele para arriba Está hondo aquí Hondo aquí Ah eso está lleno de agua Guau que agua que está buena Esto es lo mejor Este es el mejor río El mejor río que te ha pasado Este no tiene No tiene Ahora si lo estoy viendo Se paró Ahí, ahí, ahí Yo lo estoy viendo Ok, yo no estaba grabando Estaba grabando No está grabando